Bueno, miren, vamos a ver por qué conectamos en estos momentos con nuestro corresponsal Ramón Hernández, el Willy, quien se encuentra apostado en una de las calles de aquí de San Francisco de Macorís para que nos presenten en estos momentos cuál es el panorama en San Francisco de Macorís. ¿Dónde te encuentras, Willy? Buenas tardes. Así es, muchísimas gracias. Gracias. Continuamos en esta cobertura total desde San Francisco de Macorís, capital del nordeste de la provincia de Duarte. En esta ocasión me encuentro en la Avenida Libertad de esta ciudad y donde podemos observar que el tránsito en esta avenida principal es totalmente nulo debido al paso de la tormenta Franklin, como también podemos ver que no se observan personas caminando por esta concurrida avenida. Hay que destacar que los comerciantes optaron por cerrar sus puertas debido al llamado del presidente Luis Abinader de declarar el día de hoy como no laborable por el paso de la tormenta. Ahí podemos ver que el comercio está en un 100% cerrado y también no observamos que hay desechos sólidos. Esto es debido al trabajo realizado por el ayuntamiento que desde el día de ayer realizó operativo de limpieza en toda la ciudad para evitar los entaponamientos de los alcantarillados. Repito, esta es la situación que se vive en esta Avenida Libertad, vía principal de esta ciudad de San Francisco y ahí podemos ver que este tránsito está totalmente muy nulo y poca persona que ahora estamos observando caminando por la orilla. Y nosotros, como siempre, Telenor, vamos a continuar llevándoles a ustedes las principales informaciones que puedan ocurrir en este miércoles aquí en San Francisco de Macorís. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Muchísimas gracias Ramón Hernández, el Willy, desde la Avenida Libertad de aquí en San Francisco de Macorís. Destacar el trabajo de nuestro equipo que desde el día de ayer nos hemos enfrascado en esta transmisión dándole seguimiento a la tormenta Franklin. Pero el agrado más grande hasta el momento, hasta el momento que tenemos es Villalona, es que no hay nada que lamentar. Que tal y como decía Willy Ramón Hernández, tú viste cómo se percibe una Avenida Libertad despejada, un tránsito mermado y sobre todo que la gente ha acatado el llamado, la disposición de las autoridades desde el día de ayer. Así es, aquí en San Francisco de Macorís y en un recorrido que realicé en la mañana también para Telenor.com pues vimos cómo la ciudad se ha mantenido en calma, el tránsito muy limitado, comercios que tuvieron algunos que abren sus puertas sobre todo los comercios que ofrecen productos de primera necesidad, que tuvieron que abrir sus puertas porque todavía había personas que necesitaban abastecerse de productos ante cualquier eventualidad. Y también vimos en el mercado municipal en la mañana, mucha gente... Sí, el mercado de la plaza comercial más popular, no se detiene. Exacto, no hay forma. En huelga, venga lo que venga, ahí están los en el mercado trabajando. Así es.